Son las cuatro, con un minuto. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran envío de México. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Buenas tardes a todos. Ya estamos nuevamente aquí como cada lunes transmitiendo en Solo Negocios Radio. Ahorita le bajamos aquí la bocina de adentro. Se nos está viciando. Y pues ahora vamos a... Tenemos un invitado. Una invitada de lujo el día de hoy. En este caso nos... Acompaña. Georgina. A ver si... Aquí estamos ya. Sí, solucionando los problemas técnicos. Pero bueno, como... Eso es normal de las transmisiones en vivo. Buenas tardes, Georgina. Gracias por acompañarnos y por... Sobre todo que la invitación fue así muy rápida. ¿Y a qué se debió la invitación? Pues precisamente cuando yo estaba preparando el tema, yo les quería platicar ahora, o continuar platicando, porque ya les he hablado de esto, de los... Del IVA en las exportaciones, del IVA que pagamos a la tasa cero cuando exportamos y que por ahí el SAT nos está haciendo el feo, que porque dice que estamos generando muchas devoluciones de IVA. Sí, por ahí salió una nota hace 15 días, no sé si la viste, de la jefa del SAT que dijo que las empresas iban con dedicatoria a las automotrices, pues se exportan miles, ahora sí que miles de millones, ¿no? Sí. Yo creo que entre todas sí es una cantidad muy grande, entonces generan mucho IVA a favor. Entonces, ella se estaba quejando de que les estaba devolviendo, ahorita si quieres que hables nada más acércate al micrófono, les estaba devolviendo mucho IVA. Sí. Entonces decía que no era justo que les devolvieran tanto IVA, que era más fácil que se fueran y el SAT les pagaba los sueldos a todos los empleados y les salía más barato. Entonces yo creo que ella no captaba que ese IVA, pues ellos lo generan con lo que compran en México y que aparte ellos pagan sueldos e impuestos sobre salarios. Pero bueno, ese es otro tema y muchas gracias porque dije, ah, voy a hablar con una experta en servicios aduanales y es Georgina García, que es la directora general de Agencia Aduanal, G o GNA o GNA. Y aquí está en sus cuadras. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya tenemos 20 años de experiencia ahora sí en el medio aduanero y sí, efectivamente, pues manejamos importaciones, exportaciones, tanto de maquilas, personas físicas con actividad empresarial, lo que son las comercializadoras. Entonces, pues es un, ahora sí que un tema muy amplio y tenemos mucho de dónde cortar. Ok, entonces, el tema que de hoy lo vamos a ir a dirigir a los servicios que tienen las agencias aduanales, los despachos aduanales, que muchas veces las empresas, ahorita que estábamos platicando, le tienen miedo porque piensan que es muy caro, piensan que nada más las empresotas pueden tener esos servicios y luego vemos que pequeños negocios ahí andan cruzando y falloqueando la mercancía. Exacto. Cuando a veces, primero se están exponiendo a multas muy grandes, perder sus vehículos y todo. Sí, 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 definitivamente, este, ahorita la aduana ha cambiado mucho, de hecho, mucho de los materiales, de los artículos ya casi no están grabados con algún impuesto general de importación y pues es mejor acercarse a una agencia aduanal, a alguien que los asesore, puede llevar su lista de artículos, se revisa, se ve la fracción que si requiere algún permiso o si se tiene que pagar algo y se les da la mejor estrategia, se les hace un análisis. Por ejemplo, tenemos personas, ahora sí, personas físicas con actividad empresarial que están importando a su nombre y eso les sirve también, como tú bien sabes, pues para la declaración de sus impuestos ya están legales, o sea, no se tienen que arriesgar a cruzarlo con un falluquero que igual les puede salir a lo mejor, entre comillas, barato, pero corren el riesgo de perder toda su mercancía. Ahora, también está lo que es la pequeña importación que mucha gente no conoce, que ahí pagas un porcentaje sobre el valor de tu mercancía, siempre y cuando sean menos de 3 mil dólares y no requiera así un permiso de salud o algo especial y les cobran nada más el 19%, les dan su factura, su ticket y ya con eso está legal el mercancía. Ese 19% se forma de? IVA. El IVA, que es el 16% y el 3% que te cobran por los servicios, la aduana. Ok, yo les comento siempre a mis clientes, cuando cruzamos mercancía del extranjero, de aquí del Paso, de Estados Unidos, tenemos que cuidar dos cosas, una cosa es que sea, que entre el país de manera legal y la otra es que sea deducible de impuestos. Entonces, por ejemplo, ahorita hablas de la pequeña importación, ¿verdad? Que ahí te van a dar un pedimento. Pero no es deducible. Pero no es deducible. Ese es uno de los problemas, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que sea deducible. Tiene que ser un pedimento. Ya que lo único, ahora sí, como tú lo sabes, lo único que el SAT, este, ahora sí, acepta como recibo, como algo, es la factura con CFDI o un pedimento. Un pedimento. Nada más hay esos dos documentos. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener muy, muy claro. Porque es muy común y yo creo que ha crecido mucho en los negocios boutiques, de tenis, de cosas que compran allá en el Paso y sobre todo ahora con la pandemia creció mucho y lo empezaron a vender aquí. La autoridad creo que dejó de hacer esas famosas volantas o inspecciones de aduana en los, por ejemplo, en los centros comerciales. Me tocó una vez que llegó a las misiones y empezó a revisar pedimentos de la mercancía de los locales. Entonces, empezó la ropa, las televisiones, las computadoras, a los bares les pedían de que todas las botellas trajeran su membrete. Entonces, pues se toparon con que era ilegal la mercancía. Entonces, aquí tenían dos problemas. Uno, el delito de contrabando. Sí. Y la otra, pues la parte fiscal. Porque esa mercancía obviamente no es deducible. Por lo tanto, si tú declaras tu venta, no tienes un costo y tus impuestos se van al cielo. Sí. Entonces, pues ahí es donde tenemos que definir bien, ¿verdad? Entonces, ¿podemos cruzar mercancía para que esté legal en México? Sí, ya con el pedime. Y luego tenemos muchos tratados internacionales. Entonces, es cuestión de que se acerquen porque si viene mercancía, bueno, de China sí no tenemos tratado, así que... O sea, a lo mejor ahorita como están las cosas... Sí, ¿verdad? No sabemos. Pero, por ejemplo, si compran algo en Europa, si compran algo aquí en Estados Unidos, si compran algo de Sudamérica, tenemos varios tratados. Por ejemplo, si la mercancía es de Estados Unidos y es originaria de Estados Unidos, se hizo ahí, ustedes pueden pedirle al proveedor un T-MEC, o un certificado de origen, y con eso podemos eximir en dado caso si trae algún impuesto general de importación y también podemos exentar lo que es el DTA. El derecho de trámite. De trámite aduanero, que realmente es muy poquito el porcentaje, pero pues también lo podemos exentar. Generalmente, el IGI, si tiene algún impuesto a la mercancía, pues es del 15%, 5%. Entonces, si ya le ponemos a una mercancía de 3 mil dólares o algo, pues ya te quita bastante de ese impuesto. Otra cosa que yo les digo, ahorita que estamos haciendo ya los comparativos del impuesto general de importación, que es el impuesto por importar, ¿no? Es el que paga la mercancía por ser extranjera y por entrar a México. Sí. Que antes, ok, hablábamos de cienes y más porcientos, ¿verdad? Sí, sí. Era muy caro, nos costaba el doble o el triple. Sí, y conforme hemos visto, cada vez más mercancía está desgrabada. O sea, realmente es muy poquita la que tiene ahorita ya un impuesto. Lo que tiene un impuesto. Entonces, a lo que vamos es esto. El importar la mercancía de manera legal, por lo general, no nos va a costar más caro. No. Nos va a costar el honorario, obviamente, de quien nos presta el servicio, que en este caso puede ser el agente aduanal, y el IVA. Pero el IVA, pues obviamente lo vamos a trasladar, como lo hemos mencionado en otros programas. O sea, nosotros se los vamos a descontar al SAT. Sí. O sea, lo trasladamos, entonces no hay ningún problema. Nos quitamos el problema de que la mercancía va a estar legal en el país y es 100% deducible. No, y una auditoría a futuro, como tú lo comentaste, la autoridad, aunque cruces la mercancía, tiene de 5 a 10 años para hacer la fiscalización. Entonces, más vale tener tu pedimento o tu factura CFDI, en caso de que la compra sea nacional, para que no pierdas tu mercancía. Sí, yo, por ejemplo, a mis clientes les digo, ustedes tienen que tener un foldercito con todo el expediente de cada importación. Así es. ¿A quién se la compraste? ¿Por dónde es? ¿Qué flete pagó en Estados Unidos? O en el extranjero, si fue por barco, por avión, el flete. ¿Cómo la pagaste? Porque muchas veces la pagamos con las tarjetas de crédito, sobre todo por la facilidad de comprarla ahora ya por internet. Y luego, ¿cuánto le pagaste a la agente aduanal? ¿Qué pedimento? Todo, todo. Y les digo, ya ganó un folder por pedimento y eso lo van a guardar 10 años mínimo. Así es. Tienen que, todo lo que es la logística, ¿verdad? O igual, si compraron algo en China, todo lo que es la logística ahora sí del barco, que si llegó a Los Ángeles, ¿cuánto pagaste para que te lo liberen? El transporte, la agente aduanal americano. Ah, es muy importante también, hablando a lo mejor de empresas más grandes, lo que son los incrementables. Eso también es súper importante que lo está auditando mucho la autoridad. Ellos con el INCOTER, que es el término de facturación, también se está dando cuenta qué está pagando la empresa o qué no está pagando la empresa porque, pues, eso son impuestos que se están emitiendo. Sí, lo otro día me tocó una persona que decía, no, es que no vamos a meter ese flete para no pagar más impuesto. Haciendo un análisis, ya le comprobé a mi cliente que le salía más barato pagar ese impuesto que no meter el flete. ¿Qué son los incrementables? Vamos a suponer, es el flete que yo le pago al barco que me lo trae de China, que ahorita son no menos de cuatro o cinco mil dólares. Sí, sí, porque... Sí, es un dineral ahorita los fletes, ¿verdad? Entonces, ese flete tú se lo agregas al costo de tu mercancía como un incrementable y obviamente, pues, vas a pagar un impuesto, un IVA o... El IVA, ¿verdad? Porque es parte del precio. Del precio, ¿verdad? Entonces, pagas el IVA que al final de cuentas lo vas a recuperar. Sí. En cambio, si tú ese flete lo escondes y no lo pones en el pedimento, pues, entonces, no lo vas a poder hacer deducible. No. ¿Y cuánto cuesta para una persona moral algo no deducible? Pues, el treinta por ciento. Y yo les digo, véanlo así, el treinta por ciento más el diez por ciento del PTU. Mínimo. O sea, te cuesta un cuarenta por ciento lo no deducible. Así es. Entonces, ¿cuánto pagas por el flete de impuestos? Pues, igual y nada, porque el IVA lo vas a recuperar. Muy poquito, muy poquito, porque realmente el IVA se recupera. Ajá. Entonces, sí hay un desembolso en el momento del IVA, que tenemos que pagar a la agente o a la aduana, ¿verdad? Ahora, pero lo vamos a recuperar. Entonces, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento, tanto las personas físicas como morales, que creen que importar la mercancía les va a costar muy caro. Entonces, otra cosa que me gusta comentarle a mis clientes es, muy sencillo, tú vas a comprar una computadora en el paso, porque si no, es que en el paso están más baratas. Y, bueno, ahorita les voy a decir si es cierto que están más baratas o no, pero vamos a pausa y regresando les saco cuentas para que vean por qué no les conviene comprarla ya. Exacto. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con catorce minutos. Gracias. El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTTIQ+, y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, canal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos nuevamente. Gracias que nos están escuchando. Aquí estamos con Georgina platicando de los agentes aduanales, los servicios aduaneros. Que no nos asustemos. Porque a veces somos un... Es más, yo lo he visto hasta en pequeños restaurantes de comida que tienen que importar el arroz para hacer el sushi. Porque ese arroz no lo consiguen aquí en México. O las servilletas o los vasos. Algún insumo muy básico. Y van y lo compran a las tiendas allá del paso. Y ahí los traen de cajuelazo, ¿no? Exponiendo su carro. Exponiéndose a un delito muy fuerte. Y no haciéndolos deducibles. Y mira, hablando de... Ahora sí de productos alimenticios. No les va a salir más caro. O sea, es el mismo costo de un pedimento. Lo único aquí que sería en aumento sería el permiso de Zagarpa. Pero Zagarpa es un permiso... ¿Qué te puedo decir? Dos mil quinientos pesos que te gastes del permiso de Zagarpa. ¿Y ese cuánto tiempo te dura? No, es por embarque. Es por embarque. Pero vas legal. Vas legal. Te hacen la revisión. Te lo puedes llevar tranquilamente a tu restaurante o... Aquí el problema sería que tendrían que organizarse en sus compras. En lugar de estar comprando... Ir dos veces al paso a comprar dos sacos. Pues junto y voy una vez al mes y... Lo que pasa es que... Bueno, sí. Se requiere un vehículo, ahora sí, especial para entrar a aduana. Que tenga azucat y todo eso. Pero hay troquitas. Hay pick-ups. Hay vehículos pequeños. Que pueden entrar a aduana y hacerle su importación. No necesariamente tiene que ser para empresas grandes o muchas veces piensan que son pequeños negocios y que por eso no pueden importar. O sea, claro que pueden importar. Hay vehículos pequeños que traen su pedimento y perfectamente cruzan. El chiste es que lo que los tenemos que invitar es analizar sus costos. ¿Cuánto me cuesta importar? ¿Cuánto me van a costar los gastos de importación? Y compararlo con lo que es no importarlo, como les decía ahorita. ¿Qué pasa si yo compro algo que no voy a tener una factura deducible? Obviamente, cuando yo venda ese producto aquí en México, el 100% de la venta se convierte en utilidad. Lo que te decía ahorita. Entonces, yo les decía de ejemplo. Si vas y compras una computadora en Estados Unidos, por poner un ejemplo que es un poquito lo que nosotros vendemos, pues te ponle que te cueste mil dólares. Pero en impuestos, como vas a tener un gasto no deducible, aunque no la vayas a vender y la vayas a usar tú, pues vas a tener una salida de dinero que no es deducible. Es como si fuera una utilidad y vas a tener que pagar el 30%. Entonces, en realidad esa computadora te está costando mil trescientos. Magos. Sí, te está costando mil trescientos y aparte está ilegal en México. Sí. En una revisión te la pueden detectar porque ahora una auditoría de cualquier tipo van y te hacen un inventario de tus activos fijos y te piden los pedimentos o las facturas de todos tus activos. Entonces, si no les demuestras que está legalmente en el país, pues aparte estás cometiendo un delito. Entonces, de entrada pagaste el 30% más. Entonces, yo les decía, compara una computadora parecida en México, a lo mejor te va a costar más cara, a lo mejor te va a costar mil cien o mil doscientos. Pero ahí ya está incluido en el costo de importación, está incluido su utilidad y está incluido muchas cosas que ya. Entonces, digo, tiene que ser así una super ganga que te cueste la mitad de lo que te cuesta aquí en México para que realmente te convenga pasarla sin factura. Es que es una computadora y la pasé en el carro. Pues sí, pero te está costando de entrada el 30% más, más el riesgo. Solamente que sea para uso personal puede entrar dentro de su franquicia. Pero pues es muy común que tú ves los pequeños negocios que van y compran una máquina, van y compran una olla, una herramienta. Y sobre todo que la autoridad para empresas pequeñas, medianas o grandes, al SAT lo que más le deja es la maquinaria y el equipo. O sea, hasta la maquiladora ni crean que se va primero por los insumos. Ellos se van por la maquinaria y porque es ahí donde van a encontrar más. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Primero estamos pagando mal. Es un ahorro mal entendido, como muchos que tenemos en nuestras finanzas personales, ¿no? Este, que porque creer que nos estamos ahorrando el impuesto o lo que le pagamos a la gente banal, estamos comprando algo no deducible y nos va a salir más caro. Al final de cuentas nos va a salir más caro y el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué otros servicios o cómo integrarías tus servicios? Ahorita nos dices, ¿qué necesito yo si me acerco contigo y quiero importar alguna mercancía o algún equipo que voy a utilizar en mis procesos? Ok, primeramente siempre pregunto, ¿eres persona física, eres persona moral o no estás dado de alta en el SAT? Porque para cada uno hay un proceso, ¿no? Entonces, ¿no estoy dado de alta en el SAT? Ah, ok, entonces tú puedes aplicar para comercializadora. Entonces, podemos hacer tu importación por medio de una comercializadora. ¿Qué necesitamos? Tu factura. El correcto proceso de la comercializadora es que la comercializadora compre el producto que tú quieres ahora sí adquirir en el extranjero. Llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Europa, donde sea. Ese es el correcto proceso. Pero hay todavía mucha desconfianza, ¿verdad? De la gente. ¿Cómo le voy a decir a él que me compre por mí? ¿Le tengo que pagar a él y luego él le tiene que pagar a mi proveedor? Ese es el proceso correcto. Exacto. ¿Para qué? Pues para que la autoridad vea que salió el dinero de la parte de la persona física, llegó a la comercializadora, la comercializadora compró y viene de regreso. Y aquí yo creo que tenemos que entender o dejar bien claro, la comercializadora en sí es un negocio que se dedica a comercializar productos. Que es un intermediario entre el cliente y el proveedor. Es un negocio así como que le dices, necesito chafaldranas, yo te consigo las chafaldranas de donde haya. En tu tía. Y te las traigo y te las vendo. Ahora necesito espiroquetas, voy y te consigo espiroquetas y te las traigo y te las vendo. Ese es el negocio de una comercializadora. Eso es, que de hecho le puede dar servicio a una persona física, a una maquiladora o a una empresa nacional. Y tu giro de productos que puedes importar, pues es... Es infinito, ¿verdad? Es cualquier producto que se pueda, ahora sí, importar legalmente y que tenga su estancia aquí en el país legal. Entonces, si queremos hacerlo a través de una comercializadora, lo correcto es, antes de comprar el producto, acercarnos a la comercializadora. Exacto. Y sobre todo llevar el producto. Yo eso se los digo, es más, hasta las maquiladoras se los digo, porque muchas veces el departamento de compras o la persona común y corriente, me gustan estas pantuflas o me gusta esto y lo compren. Y a la hora de que ya llega al paso, no se puede importar. ¿Por qué? Porque la aduana, por esta aduana no lo puedes importar o requiere de normas oficiales mexicanas. Permisos que... Sobre todo lo que es telas también, uniformes, cosas así. Telas, lo que pasa, hablando de lo que son telas, ropa y todo eso, sí se puede importar. Hay comercializadoras que tienen ese permiso de padrón sectorial de textil y sí lo puede hacer. Hay precios estimados que se tienen que respetar, sobre todo en las telas, en la ropa. Hay un precio estimado que lo estipula el salón. Y eso es obviamente porque son competencia de la producción nacional. Precisamente, para eso es el... Dicen, pero bueno. Exacto, para eso es el impuesto general de importación, para eso eran las normas, precisamente para cuidar el mercado mexicano. Lo mismo pasó con los zapatos allá de Guanajuato. Los juguetes. Pues si en México ni fabricamos juguetes y estaba, no sé si ya liberaron, pero antes era dificilísimo importar juguetes. Hay aduanas y como fue también el acero, el acero también le pusieron un arancel, Secretaría de Economía, para proteger el acero mexicano. Y los topes que ponen. Y los topes que... Sí, sí, claro. Pero fíjate que me acuerdo mucho del ejemplo de los zapatos de Guanajuato, que precisamente le había puesto un arancel, Secretaría de Economía, para que el productor mexicano tuviera... Ahora sí le invirtiera más a las máquinas, le invirtiera más a la tecnología para que estuviera... Parejos. Parejos. Competitivos, ¿verdad? Ajá, competitivos, porque el zapato mexicano es muy bueno, pero es muy caro y generalmente la gente pues se va a lo mejor por lo más barato. Y que dura muy poquito. Entonces, para eso sirven las... ahora sí los aranceles. No nomás los ponen porque sí, o es para económico o es de seguridad. Entrar al mercado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Exacto. Que te importes lo correcto. Entonces, ok, algo que acabas de decir que te sucede inclusive con clientes que ya tienes, ¿verdad? Que ya se la saben. Yo quiero comprar este producto, entonces primero chécate con tu agente banal o acércate a un agente banal, checa con la comercializadora. Quiero comprar esta máquina, viene en tal lugar, sí. Ok, yo no tengo el permiso, no estoy dado de alta en un padrón de importación porque mi importación es esporádica, lo allá de vez en cuando, tuve la necesidad de comprar este equipo, no conseguí esta materia prima en México y la conseguí aquí en El Paso y la necesito cruzar, entonces me acerco a una comercializadora y lo correcto sería que la comercializadora sea quien lo compre, lo importa a su nombre y luego ya te lo vende con el costo incluido. Con tu factura, ahora sí CFDI, con el número de pedimento con el cual fue importado para que haya una relación. Ok, eso es algo que nosotros tenemos 26 años ya con el despacho, ¿verdad? Y créeme que en estos 26 años tengo clientes que afortunadamente tienen muchos años con nosotros y todavía también seguimos batallando con lo mismo, ¿verdad? El pedimento, es que ¿por qué lo pagaste antes? Ahora tenemos que amarrar, demostrar que lo compraste tú. Y te he platicado ahorita que nosotros, y aquí lo digo al aire porque pues lo que hemos logrado hacer es ahora con los CFDIs, es que la comercializadora me hace una factura por el 100% del producto más los costos de importación y luego pago en parcialidades y luego me da dos complementos de pago. Uno por lo que yo le pague a ella y otro por la facilidad que existe del pago por cuenta de terceros. Porque al final de cuentas es una facilidad fiscal en donde yo puedo comprar algo a nombre de mi negocio y pagarlo por ejemplo con mi tarjeta de crédito, lo estoy pagando a nombre de y después nada más me lo reembolsan en la tarjeta de crédito. Entonces estamos haciendo ese uso, decirle bueno pues es que lo importó él pero lo paguemos con esta tarjeta como un tercero. Y ya me dan los dos complementos y lo hemos amarrado. El problema es que a veces no nos llegan las facturas completas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y te digo, es otra de las cosas por las que quería invitarte, pues porque les cuesta mucho dinero a los contribuyentes cuando los revisan. Imagínate que no te hagan acreditable el costo de la mercancía ni el IVA que pagaste porque ya lo pagaste pero te digan, no es que no es deducible porque pues no lo has pagado oficialmente, ¿verdad? Entonces es un costo muy alto para las empresas. Entonces, bueno, regresándome, si es una opción es la comercializadora. La comercializadora. Que igual siempre les pregunto, tienen su negocio, cada cuándo va a ser la importación porque muchas veces, aunque sea una sola vez la que vayas a importar, te conviene más. Te conviene más porque es un pedimento a tu nombre. Entonces el contador va a batallar menos. La otra sería empresa nacional. Empresa nacional que importe cualquier producto igual, lo damos de alta en el padrón de importadores, sale el pedimento a su nombre, paga el IVA que tenga que pagar, si tiene que pagar este DTA o tiene que pagar el impuesto general de importación, se paga pero ya sale a su nombre, nosotros lo vamos asesorando, lo vamos dando de alta. Sí, 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 igual, nosotros nos metemos ahora sí por Team Bewear o por algo y les ayudamos porque se requieren las fieles y hay que entrar a la página de SAT. También hay otra pausa antes de, antes de irnos a pausa. Este, el padrón de importadores es decir, si yo voy a importar algo, tengo que decirle al SAT, oye SAT, quiero importar zapatos o quiero importar chuchulucos, ¿verdad? Entonces, ah, ok, te voy a dar de alta en la lista de los que importan chuchulucos y tienes que cumplirme con estos requisitos. Porque hay requisitos para los que importan medicamentos, hay requisitos para los que importan otras cosas, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso es darnos de alta en el padrón de importadores. Bueno, y ahorita seguimos con los requisitos después de esta otra pausa. Vamos a pausa. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Si eres aspiracionista, si te gusta ir pa' delante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político. Y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los justos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. Radio Agrara. Número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Gracias por escucharnos. Aquí estamos en Solo Negocios Radio como todos los lunes. Ahora un lunes medio nublado, caluroso, pero medio nublado. Aquí dice que tenemos lluvia de intervalos, no me ha tocado, pero en algunas zonas quizás. Y como siempre, gracias por estar aquí con nosotros al pendiente. Aquí estamos en, acuérdense que la grabación se queda en Facebook, ya sea en Solo Negocios Radio, o también en el Facebook de Radio Mexicana, o en Facebook de Conafi. Ahí nos van a poder escuchar nuevamente si algo les interesa. Mi nombre es Guillermo Soria y estoy aquí platicando con Georgina García, de Agencia Aduanal GIA. Y estamos platicando de la importancia y de lo fácil que puede ser para las empresas, por muy pequeñas que sean, en hacer las cosas bien. Se van a quitar muchos problemas, tanto legales como fiscales. Exacto, que ahorita es lo que más le gusta al SAT, andar fiscalizando. Y como le estábamos platicando, las empresas, ahora sí, morales, pueden importar, los ayudamos a sacar su padrón de importadores. Si ya ellos importan algo sensible, que puede ser tela, que puede ser acero, que pueden ser otras, ahora sí, otros productos, también les ayudamos a hacer el trámite ante el SAT, que es el padrón de importadores textil, o también los ayudamos con el del acero. Entonces, pues ahora sí, realmente se ha crecido tanto lo que es el tema de aduanas, que ya no es tan difícil como... ¿Cuánto tiempo tarda? Por ejemplo, yo llego hoy contigo, ¿sabes qué? Necesito importar unas playeras para mi negocio. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en...? 15 días. 15 días. 15 días y tenemos toda la información que nos requiere el SAT, en lo que es el textil. En lo que es ahora sí, los productos, los productos hiderúrgicos, acero y todo eso, sí nos tardamos un poquito más porque se les solicita el certificado de... Me imagino que aquí se importa mucho ese tipo de cosas porque aquí hay muchas empresas de maquinados que trabajan con acero, aluminios, bronces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sobre todo cuando viene a la importación definitiva. La importación definitiva es que pagas todos los impuestos porque ahorita vamos a hablar de la maquila, de lo que son las empresas IMEX. Aquí sí se pide un certificado de molino para poder importar ese material ahora sí. Fuera de esos productos, ¿qué es lo que más importan los juarenses? Y... O sea, vamos a hacer un poquito un lado de la maquiladora, ¿ah? Porque pues sobre todo que ya es especial, es IMEX, lo importan, lo transforman, lo devuelven, etcétera. Pero así para los negocios... Para los negocios... A mí me gusta mucho aquí, para que conozcas un poquito el programa, de hablarle a las medianas y pequeñas empresas. Porque las grandes empresas pues se acercan con su consultor, su abogado, su contador. Y aquí muchos de quienes escuchan, que me lo han comentado, es pues son pequeños negocios, ¿verdad? Cosas que... Ay, ¿a poco me tenía que dar de alta en el SAT? Pero de repente, no tan grave, pero sí, me platico algún tema y me dicen, ay, no sabía yo que tenía que hacer eso, ¿verdad? Que porque ellos no tienen un consultor, o les da miedo preguntar. O sencillamente les digo, son hombres orquesta, que son el que abre y el que apaga la luz en la noche. Entonces no les da tiempo de andar haciendo trámites. De estar informados. De estar informados ni nada. Entonces, por eso me gusta a mí aterrizar esto hacia lo... Imagínate los negocios más sencillos que tú te puedas imaginar. Lo que son pantalones, playeras, chamarras, lo que son taladros, lo que son este, ahora sí, este, cajas de herramientas, tarimas, cajas de cartón. ¿Cosas de belleza, ropa? No, de belleza no, porque ahí ya requiere otros permisos. Ok. Entonces, igual que productos de estos nutriciones, este, de nutrición, proteínas y cosas. No, no porque para ser persona física requieren lo que es el permiso de salud. Entonces, ya me ha tocado dos casos que piden algo por mensajería o en estas páginas de... De mercados de Alibaba y demás. De mercados y demás y lo detienen en la aduana. Lo detienen en la aduana y requieren de los servicios de un agente aduanal, pero aparte de los servicios requiere de un permiso de salud. Entonces, les va a salir más caro, porque es para uso personal. Entonces, les sale más caro sacar el permiso de salud, ahí sí. Pero para uso personal, pero pidió 10 botes de proteína. Ajá, sí, sí, para todo el año. Entonces, sale más caro a lo mejor el permiso de salud que este... Comprarlo aquí. Que comprarlo aquí. Ahora, lo cierto es que a pesar de que desde que el libre comercio y todo esto que ahora a muchos no les gusta, pero nos cambió la vida en México, pues ya aquí conseguimos casi todo. Pero aún así seguimos, y más los que vivimos en frontera, dices, es que ese sabor no lo venden en México, nomás lo venden en Estados Unidos. No, pero aguas, ¿eh? Porque ya el SAT está volteando a ver a los mercados libres. Ya está empezando a ubicar las personas que, por ejemplo, son compradores regulares de estos productos porque no están realmente 100% regulados. Entonces, ya está volteando a ver el SAT a todos los pequeños consumidores cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes, y los va a empezar a detectar. Y ahí es donde va a empezar a fiscalizar. Sí, porque también luego pues dicen que son consumos personales propuestos. Pero no, son para venta. Son para venta. Exacto. Entonces, ok, hablamos del, yo soy persona física, pues me doy de alta como comercializadora o etcétera, es más fácil. Y depende del producto que voy a importar. Sí, por eso siempre es importante. Ya pensaron que quieren importar, quiero importar. Por ejemplo, ya hablé que los productos estos de suplementos alimenticios no, no porque requieren permisos de salud, productos de belleza también requieren permisos, entonces no los recomiendo. Y es que es algo ahorita que te comentaba, que muchas veces las pequeñas negocios, inclusive me ha tocado grandes que no lo entienden, cualquier negocio que tenga que ver con la salud tiene que estar registrado en la Secretaría de Salud. Así es. Un gimnasio, una estética, los estilistas, las que ponen uñas, este. La maquillista, todo. Todos ellos tienen que estar registrados en la Secretaría de Salud, ¿verdad? Pero pues como la Secretaría de Salud no tiene inspectores que anden revisando, pues no lo hacen, ¿verdad? Hasta que se enfrentan con algún problema. Exacto. Y entonces ya resulta que. Ya sea la piel, o que ya se les enfermó, ya iban al hospital. Los que dan, este, que sobadores o terapistas, este, todo eso. Tienen que estar registrados en la Secretaría de Salud. Sí, 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 porque pues es, es, es estar jugando con la salud. ¿Verdad? Entonces. Y no hay nada más valioso que la salud. Sí, entonces es igual, ¿no? Cuando tú vas a importar, ¿esos son padrones específicos o cómo se le llama? Son, son este, no, padrones es, es ahora sí lo que pide el SAT. Y luego permisos, ahora sí son las dependencias. Puede ser un permiso de salud de la Secretaría de Salud, puede ser un permiso de Secretaría de Economía, puede ser un permiso de Sedena. Por ejemplo, hubo una, una persona que quería importar de estas. ¿Luses? No, no, las pistolas y las balas esas de. De pintura. De pintura. De pintura, necesitaba permiso de Sedena. Ah, sí, para las de pintura. Ah, las table. Necesitaba permiso de, o al menos una carta que. Que exentara, que no necesitara ese permiso. Eso, entonces, pues, sí, sí, por eso es tan importante primero verificar. Ok, entonces, vamos, seguimos así como que dejando los puntos claros. Primero hay que saber qué necesitamos. Ajá. Y acerca, antes de comprar. Antes de comprar, ¿por qué? Porque si no van a perder su dinero. Primero, entonces, primero, este, quiero comprar esto. Tengo que preguntarme, ¿cada cuándo lo voy a importar? Este, ¿para qué lo voy a, lo voy a importar? ¿Lo voy a vender? ¿Va a ser para? ¿Lo voy a usar? ¿Lo voy a usar? ¿No más es para la familia? Entonces, ya una vez. Ok, voy a hablar por teléfono a una agencia dólar. Igual hablen a la mía. ¿Y su teléfono aquí, su correo contacto? Es 656-597-1007. Sí, sí, pues ya veniste. Sí, 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 ya, ya, ¿verdad? Hay que hacer el comercial completo. Hay que hacer el comercial, sí. Entonces, háblenme y rápido clasifico la mercancía y vemos si requiere algún permiso o alguna regulación especial. Si no requiere permiso, igual, si no quieren este, ahora sí, este, pues, sacar este, de su padrón de importadores, pues, lo importamos por medio de la comercializadora, que a lo mejor puede ser más rápido. Y que lo correcto es, esto quiero, yo te transfiero, tú lo pagas y lo hago ya. La comercializadora hace todo ese proceso. Cuando lo importa es que tú te das de alta en el padrón directamente, obviamente ya, tú lo puedes comprar. No, ya, lo compran. Generalmente, pues, son personas físicas con actividad empresarial que cuentan con una cuenta donde sale y entra, ahora sí, el dinero para ser fiscalizado, entonces, pues, ellos lo pueden comprar, nada más guarden su comprobante. Eso es parte de lo que tenemos que sumarle al valor del pedimento para que paguen los impuestos y los contadores no tengan tanto que batallar. No nos quebremos la cabeza, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos, vamos bien. La persona moral tendrá que definir para qué va a usar lo que quiere importar, si es para uso en sus instalaciones, si es equipo, si son activos fijos. De hecho, tan importante es que cuando nosotros hacemos una declaración del IVA, nos dice, este, IVA acreditable o IVA que pagaste en nacional, y luego cuando pones el IVA o importaciones, aunque son el IVA pagado en aduana, te pregunta, ¿lo vas a usar o es activo fijo? ¿Es mercancía o es activo fijo? O es bienes intangibles, y ahorita si quieres tocamos el tema de los intangibles, son intangibles y nos los separa, porque el SAT quiere determinar cuánto importas como equipo, que no vas a vender, que no vas a gastar, que es equipo que usas para transformar, para trabajar. En los intangibles siempre me ha llamado mucho la atención, ¿cómo importa un intangible si no va a cruzar el puente, un servicio, un este, ese tipo de cosas? O sea, vamos a suponer, yo quiero comprar un software. Hay que, mmm, sí, hay que hacer la factura también. Nos tiene que llegar una factura. Sí, hay que hacer factura, hay que, y ahí a lo mejor si, si es un, si vas a realizar un servicio, ahora sí de un software, o vas a realizar un servicio de arreglar una máquina, que hay veces que también importan la máquina para hacerle un servicio y luego la vuelven a exportar, y realmente lo que tú le cobras es el servicio, no le vas a cobrar la, la máquina. Entonces tienes que hacer una factura con CFDI, pero al extranjero, a tu cliente extranjero. Aunque es cuando tú, tú se los, se los, le haces el servicio aquí, pues no. Pero se lo cobras en Estados Unidos, pues le tienes que hacer de todos modos una factura. Porque, por ejemplo, me topa ahorita que te toqué el tema del software, ¿no? Sabes que este software no lo consigo en México, un software de diseño muy especializado, de 3D o algo, y lo venden en Estados Unidos. Yo puedo hablar con mi, buscar por internet el proveedor en Estados Unidos y luego comprar ese software, ¿ese pasa por aduana, por agente aduanal? No. No, ¿verdad? Porque es un software con, nada más con que documentemos que ese se compró y que es 100%. Ahí podríamos tener, nada más a lo mejor, quizás, problemas de derechos de que ese software se pueda usar en México. Exacto. Tienen que tener la licencia, tienen que tener algún documento donde les permitan utilizarlo. Ok. Y si es una maquinaria que lleva un software, bueno, pues ya entonces tú. Ahí. Si es algo que yo puedo, este, ahora sí. Ver, se tienen que importar. Ok. Entonces, lo que vamos a importar es los tangibles. Se puede decir. Sí. Que dentro de la importación de los tangibles, de lo que podemos, como dices, tocar, puede haber algunos servicios que tuviste o los incrementables, ya mencionamos eso, estamos resumiendo un poquito, que se van a agregar al costo. Sí. Que puede ser desde un flete, un seguro, bodega. Sí, ahora hay que ver, muchos de esos incrementables ya vienen en el costo, por eso es tan importante el término de facturación, porque muchas, muchas, mucha de esa cadena de logística la absorbe el proveedor. Entonces, ¿qué va a pagar el importador y qué paga el proveedor? En el famoso invoice que nos da el proveedor, ¿no? Ahí viene el término de facturación, ya sea un Nextwork, un E-X-W, que generalmente son esos de que el proveedor te lo pone ahí en la puerta. Ok. Y tú te encargas de pasar por esa mercancía, mandarla al puerto, subirla al barco, los seguros y lo que se baje, todo lo demás. Entonces, tú tendrás que documentar esos costos para poderlos agregar al pedimento. Exacto. O hay otro que es un DAP, que también hay que ver qué es lo que paga el proveedor y qué paga el importador. Bueno, ya vamos a la última pausa y ahorita hacemos un resumen de todo esto. Ok. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con cuarenta y cuatro minutos. ¿Qué? ¿Navidad? ¿En Juárez se adelantó la Navidad? Para que puedas ponerte el corriente con tu predial. Por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos. Puntos de pago en las cajas de catastro, cajas de la tesorería en la presidencia municipal, módulos en los centros comerciales, cajas en las estaciones de policía. Aprovecha, regularízate y duerme tranquilo porque Santa llegó a la ciudad. Gobierno Municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Gobierno Municipal, invita. Sorteo Juárez 2022, cruzada por la educación. Participa y llévate a casa un coche último modelo. Los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería en la presidencia municipal y en los módulos en centros comerciales. El ganador será elegido el 16 de septiembre. Lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez. Sorteo Juárez 2022, cruzada por la educación. Gobierno Municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de... Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Al aire nuevamente en el último segmento, gracias Georgina, se nos está yendo el tiempo muy rápido. Hay muchos temas, yo creo que vamos a tener que hacer a lo mejor unas capsulitas o algo que nos estés enviando información. Sí, porque falta ver ahorita que lo que está de los vehículos, ya se va a acabar el decreto de la regularización. Hay mucho desconocimiento. ¿Pero ahí los dejaron fuera ustedes o siempre sí pudieron? ¿Alcanzamos? Sí. ¿Sí? No, no, ¿alcanzamos de tiempo? Sí, tenemos 10 minutos más. Ok, el decreto, el decreto salió el 19 de octubre del 2021, entonces todos los vehículos chocolate, porque esto es para los vehículos chocolate, que ya están aquí en territorio nacional, para ser regularizados. Hay mucha diferencia entre regularizar e importar. Regularizar es una clave de pedimento a tres, no es una clave de pedimento de vehículos, entonces regularizar es nada más en territorio nacional, porque muchas personas me preguntan, ¡ay! ¿y me puedo ir al paso? No. No, no, de hecho salió ahora sí una conferencia. Si te agarramos de regreso, te lo pueden quitar. No, deja tú de regreso, de ida, que se les ocurra a los customs verificar el número de serie, a ellos les va a salir que no está dado de baja el vehículo en Estados Unidos, entonces la multa es de mil a diez mil dólares. Ojo con eso. Entonces, a veces te va a salir más, más caro que el mismo vehículo, entonces es regularizado en México, vehículos que ya habían estado, porque hay muchas, muchas personas que están yendo a comprar, se los traen, se están fijando que el título tenga fecha anterior al diecinueve de octubre, y pues se puede importar. Digo, se puede regularizar. Es algo bien, algo bien importante, precisamente el sábado estaba platicando ahí con la gente de mi oficina, porque una de mis colaboradores regularizó con el decreto un carro, y decía, no, pues me costó ahí, y los otros decían, no, yo pagué más de veinte mil pesos, qué injusto. Pues digo, injusto, no, al final de cuentas, ella regularizó su vehículo, trae placas, que eso es bien importante, su seguro y demás, este, pero no puede ir al paso. Dice, bueno, pues ni pasaporte tengo, bueno, ok, es una desventaja, pero por lo menos el vehículo va a estar… Regularizado. Ajá. ¿Por qué? Porque en caso de algún siniestro, porque también todos estos vehículos chocolates los utilizaban para, para cosas que no se debían de hacer robos, secuestros, este, ilícitos. Entonces, pues ya está dentro, ahora sí, del repubre, dentro del registro vehicular, y ya saben quién lo trae. Ahora, la mayoría de estos carros que ahorita ya le están sacando las placas nacionales están yendo al sur del país, ¿verdad? O sea, muchos, este… Sí, porque nada más fueron en ciertos estados y generalmente más los de la frontera. Entonces, dicen, bueno, pues ya lo tengo, ya me lo llevo, ¿no? Y se van a desaparecer. Lo malo, creo yo, es que, pues esto no viene a resolver el problema de raíz, que al rato nos vamos a volver a empezar a llenar de carros, porque la importación sigue siendo cara, los impuestos son caros. Bueno, si se hace una importación normal, sí, todo depende del, del tipo de, del año del vehículo. Del año del vehículo. Sí, y no todos los vehículos pueden ser importados. Pueden ser y demás, ¿no? Entonces, yo, yo insisto en que la, la autoridad no ha entendido que lo que queremos es que abarate la importación legal, todo de la, de los fronterizos como antes, o sea. Pues, los fronterizos todavía pueden ser importados. Existen, pero sigue siendo alto. Pues, ahorita, así, más o menos, un dos mil dieciséis te estaría saliendo como en unos veinticinco mil pesos, más o menos. Pues, a lo mejor eso costó el carro, mil dólares. Bueno, un dos mil dieciséis, más o menos. ¿Y nacionalizarlo? Nacionalizarlo sí sale más caro, porque pues sería nada más frontera y la nacionalizada sí estaría saliendo como hasta cuarenta mil pesos. Pero bueno, y tenemos que estar conscientes, queremos traer carro, nos cuesta, ¿verdad? Sí, claro, y hay que pagar impuestos. Nos hemos malacostumbrado a la facilidad de comprar un carro barato en Estados Unidos, un carro salvage que no puede circular ya en Estados Unidos. Ahora, ahorita con, con lo del decreto que quitaron a los agentes aduanales porque seis mil pesos era mucho para mucha gente, pues, el único documento que le da la legalidad y estancia en el país es un pedimento. Ahorita con este decreto, es que, que pagan muy, siguen pagando los impuestos del presidente, este, pues realmente es un censo. Porque nada más les dan una constancia. Entonces, sí es, va a ser más difícil vender ese vehículo. Por ejemplo, si ese vehículo tiene un siniestro. Ya no se va a poder revisar. Eso fue lo que estuvimos analizando nosotros, porque nosotros estuvimos haciendo, ahora sí, y este, regularizaciones con pedimento, porque a la hora de hacer la importación o a la hora de hacer esa regularización en la primera etapa del decreto, nosotros sí hacíamos el CARFAX y ahí nos decía si había chocado, si se había incendiado, si se había inundado. Entonces, esos no los podíamos importar porque es para seguridad del, de, ahora sí, del que lo está importando. Entonces, ahorita con esto del decreto ya no sabemos si es robado. Ya no sabemos si, si puede causar algún problema a la hora de un golpe y que, pues, fallezca la persona en dado caso. Y no es así mucho. Entonces, pues, ya no, ya no es esa seguridad. ¿Y las aseguradoras sí se los van a pagar? No sé. ¿Quién sabe, verdad? No sé. Porque como no va a haber un pedimento. No va a ser. Por ejemplo, si tú ahorita tienes un siniestro de tu vehículo que es importado, ¿verdad? Y, y daño total. La aseguradora te pide el pedimento. Pues sí, o una factura. Sí, y no vas a tener ni factura ni pedimento. No va a haber ni factura ni pedimento. Entonces, ¿quién sabe si se los puedan pagar? Hay que ver esa otra parte también porque nada más van a tener una constancia. Constancia, sí. Pues qué, qué triste y qué bueno porque al final de cuentas traen placas. Pero qué triste porque no es de manera completamente legal. Pues ahora sí lo que, lo que pide el SAT, ¿verdad? Sí. Que es un pedimento o una factura y no la hay ninguna de esas dos. Ok, bueno. Entonces, vamos a resumiendo porque ya estamos casi por terminar. Debemos hacer, yo creo que entonces, las empresas sobre todo aquí en la frontera. Todos, todos podemos importar. Todos podemos importar. Todos podemos importar. Que se quiten esa imagen de que, ay, no, yo no puedo importar porque soy persona normal, ¿no? No, sí pueden porque hay una comercializadora. Ay, no, es que yo no puedo porque mi empresa es chiquita o algo. Sí se puede. Acérquense, acérquense, acérquense a un agente aduanal, acérquense a nuestras oficinas y nosotros les damos las alternativas que tienen. Ok, por, y eso la sugerencia es háganlo antes. De comprar. Ya visualizaste qué quieres. Ajá. El proveedor, todo. Ok, ahora acércate con el agente aduanal, este, le dices, quiero importar esto, lo voy a comprar en tal ciudad o en tal país, si es en Estados Unidos, si es fuera de Estados Unidos, también se puede. Cuánto voy a gastar, es más, les armamos toda la logística, o sea, antes de que lo compres, ok, es esto, no requiere permisos, ok, hay que contratar barco, hay que contratar una mensajería, esto, chun, 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 y te hacemos más o menos una negociación. Oye, ahora me he tocado gente, ¿pueden importar de Alibaba? ¿De lo de China, del ese, si se puede? Sí, de hecho, si llegan a las bodegas del Paso, sí, sí lo estamos importando. O sea, lo tendrías que comprar con domicilio del Paso, no de México. Con la bodega, nosotros tenemos bodega en el Paso, este, dan la dirección del Paso, de la bodega, que nos llegue ahí, en, en todas las, las plataformas, les dan un ticket, podemos hacer, ese ticket lo podemos hacer en pedimento. Ok. Sí, porque tengo un conocido por ahí que andaba buscando una vez escritorios, le dije, pues yo vi estos muy padres ahí en Alibaba, pero no sé, después me enteré que trajo una, un, remodeló toda su oficina, este, con, con un productor allá chino, ¿verdad? Y dije, ¿y cómo le importó? Me hubieras dicho, yo quería una silla y le digo, pero no, pues ya ni modo, se me escapó. Sí. Entonces, sí se puede, pero hay que hacerlo, hay que planearlo. Hay que planearlo y ahora sí armar la logística, ¿verdad? Ok. Y los que hacen, comentaba, los pequeños restaurantes que importan regularmente, pues a lo mejor lo que tienen que ver es importar una vez por mes, para no tener que estar pagando los permisos especiales. Bueno, sí. Porque ahí sí te puede encarecer mucho el costo, ¿no? Sí, porque lo tienes que subir a, ahora sí a tú. O sea, sí, si lo comparamos con, voy a traer 200 dólares de mercancía. Más lo que me gasto en la importada, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ahí sí haz un montoncito, planea tus compras. O es evaluar, o es evaluar qué me sale mejor, si importarlo o comprarlo nacional. Porque, por ejemplo, ahorita en Ciudad Juárez estamos viendo mucho lo de los proveedores locales. Ajá. Que también ahí tiene que ser, pues es una oportunidad para muchas personas, ¿verdad? Bueno, yo me dedico a comprarlo, a lo mejor junto a cuatro o cinco del mismo giro. Y lo compro. Yo lo compro, lo importo y luego ya se los voy vendiendo de poquito y te ahorras la vuelta al paso, ¿verdad? Ajá, o se juntan todos, nada más que uno sea el importador o por comercializadora y que sean varios, pero pues que uno de la cara. Que esas son las ventajas ahí luego de las redes sociales y empresariales, ¿verdad? Que a veces no somos competencia, luego, sí, seremos competencia del mostrador para enfrente, pero administrativamente podemos unirnos y tener ventajas en los negocios del mismo giro, ¿no? Y una de esas puede ser eso, ¿verdad? Oye, pues nos distribuimos el costo de la importación y nos sale más barato a todos. Exacto, y podemos importar más seguido. Y es algo que tenemos que entender, o sea, primero, y se los digo mucho a mis clientes, como empecé el programa, una cosa es que esté legal en el país y otra cosa es que sea deducible. Ajá. ¿Sí? Y créanme que es más barato que pagar por que no lo cruce alguien. Por la falloqueada. O arriesgarnos, porque si nos arriesgamos. No, y luego todavía, Guillermo, acuérdense que si no tienen la legal estancia, te quitan la mercancía, entonces estás perdiendo ahora sí pues todo tu negocio y no nada más te quitan la mercancía, hay una multa del 70 al 100% sobre el valor de la mercancía. Y el vehículo ni te lo traes. Y el vehículo te lo confiscan. Sabes que eso pasó mucho cuando fue lo del COVID, que estuvieron trayendo tanques de oxígeno y estaban utilizando a jóvenes y se los traían en los vehículos, les confiscaban los tanques o esos de oxígeno y confiscaban el vehículo. Porque traían, no era para consumo propio, se estaban trayendo de 5 a 6 equipos y fueron confiscados, más aparte la multa del 70 al 100%. Entonces sí he conocido gente que les ha salido un dineral por algo que dices, no valía la pena, ¿verdad? Exacto. Y a veces entonces es el desconocimiento y como lo mencionamos aquí siempre, el desconocer las leyes, pues no nos exime de ellas. De no cumplirlas. Hay que cumplirlas, hay que conocernos, hay que acercarnos. Así como les digo, tienen que tener un contador, tienen que tener un abogado para lo laboral, el contador no es abogado laboral y el contador tampoco es agente aduanal. O sea, el contador registra lo que importaron, pero créanme que no es experto en impuestos, en trámites, en permisos, o sea, son muchas dependencias las que se pueden involucrar en una importación, ¿no? Así es. Dependiendo del tipo de mercancía que vas a importar, pero lo único que va a hacer el contador es decirte, pues sí, si cumples con los requisitos para que sea deducible o no, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenga la legal estancia en el país. Exactamente, entonces hay que cuidarlo porque acuérdense que también pueden caer en la parte del artículo famoso, artículo 69, de que estamos, de que es operaciones inexistentes, ¿no? Cuando no tenemos todo comprobado. Y ahora más, ¿no? Porque es el dentro de tu, ahora sí. Actividad preponderante. Ajá, sí. Pues con esto nos despedimos, Regina, muchas gracias por acompañarnos, espero que podamos hacer algo, a lo mejor algunas cápsulas, algo, y para que nuestros radioescuchas nos estén enterados de esto. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Guillermo. Nos retiramos. Estamos aquí. Y recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. Triple W punto solonegocios.mx Facebook. Triple W punto facebook punto com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias. Presente.